Por el box, se tiró Simon, tampoco, la pelota rueda hacia el jardín central, anotó el corredor que estaba en tercera, el de segunda, dobló y está anotando también. Hitman Reservas, acumula puntos utilizando tus tarjetas de crédito y débito, Ban Reservas, los dominicanos, estamos hechos de béisbol. Un rally de tres aquí para las estrellas y la importancia de esa base robada, porque provocó que el infil jugara adentro. Probablemente, probablemente con el infil jugando atrás, como estaba para doble play, ese batazo podía ser atrapado, aunque tenía mucha fuerza, pero se convierte en sencillo y hay tres para las estrellas.